del Eje Cafetero. Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Estamos a través de Radio Que Buena 92.1 FM Quinto Piso Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas a través del canal de televisión Canal Regional 104 de Claro Mundo Visión Televisión desde el Centro Comercial Fidu Centro, Centro de Negocios en Pereira y en redes sociales para Pereira, Risaralda, Dos Quebradas, Colombia y El Mundo. Cada año aumentan las estadísticas de cáncer de próstata. Es una de las principales causas de mortalidad masculina a nivel mundial. En Colombia representa el 15% de las muertes con cerca de 2.400 al año, datos del Instituto Nacional de Cancerología. Debido a estas altas estadísticas, la IPS CINES lanza la campaña de prevención. Para hablar de esta campaña nos acompaña el señor Uber Antonio Gormedina, gerente de IPS CINES, con sedes en Pereira. Le decimos buenos días y le preguntamos en qué consiste esta campaña. Un saludo muy especial para ustedes, para todos los oyentes y para los televidentes también. Bueno, la campaña de prevención del cáncer de próstata consiste en crear conciencia, en sensibilizar a los hombres mayores de 35, 40 años de edad y a sus familias en la importancia de la prevención. Desafortunadamente, a nosotros nunca nos insinuaron, nunca nos dijeron que teníamos que acudir al urológo o al médico a revisar la próstata, como sí lo hacen las mujeres. Desde muy temprana edad, ellas acuden al ginecólogo por insinuación de la mamá, de la hermana mayor, de las profesoras o por la publicidad que hoy en día hay acerca de los productos que ellas utilizan de manera mensual. A nosotros, desafortunadamente, nunca nos han insinuado eso y por eso es que hoy en día existe un alto desconocimiento de la importancia de la prevención y eso hace que las estadísticas de mortalidad por cáncer de próstata hayan aumentado. Por eso hoy en día queremos decirles a todos los señores que es muy importante la prevención y les vamos a otorgar la primera ecografía de próstata totalmente sin costo. No tiene costo la ecografía, solamente tienen que cancelar la consulta. En eso consiste esta campaña que mantenemos en IPS, Cines, en la ciudad de Pereira y en todas las sedes de nuestra institución a nivel nacional. ¿Cuáles son los síntomas y a partir de qué edad se presentan? Bueno, los síntomas de la prostatitis son los siguientes, puede sentirse dolor al inicio de orinar, sentir un poco de goteo, sentir un poco de ardor, sentir que ha terminado de orinar pero todavía puede tener la sensación de que la vejiga está llena. Pero hay prostatitis totalmente asintomáticas, es decir que el paciente puede estar enfermo, puede tener la próstata inflamada, agrandada y no siente absolutamente nada. por eso es importante acudir a un examen prontamente, hacer los exámenes de revisión permanentemente y tener la certeza de que la próstata está bien o si ya tiene alguna alteración pues asumir un tratamiento preventivo como lo hace la medicina biológica que es la especialidad que nosotros desempeñamos en IPSC-MED. ¿Qué factores de riesgo se asocian con el cáncer de próstata? Bueno, hay tres factores de riesgo. Uno, la parte genética, es decir, que haya un antecedente en la familia de nuestros padres, de nuestros abuelos, eso es el primero. Segundo, hay un componente externo que tiene que ver con factores ambientales asociados al tabaquismo, al alcohol, a la alimentación y también existe un tercer factor que es la parte celular. Nuestro cuerpo se está renovando permanentemente las células y hay células que se mueren, que se acumulan en algún lugar de nuestro organismo y esos tres factores pueden ser muy importantes. Pero en todas las situaciones lo importante es la prevención y también la medicina biológica ha demostrado ser una de las herramientas terapéuticas más efectivas para prevenir el cáncer de próstata y también para curar los síntomas, para mejorar los síntomas que se estén presentando, mejorando el desempeño sexual, regulando los síntomas como les he mencionado, el dolor, el goteo, la sensación de vejiga llena, levantarse muchas veces en la noche a evacuar la orina, todos esos síntomas se pueden regular y se pueden mejorar de manera significativa y lo más importante en el futuro prevenir un cáncer de próstata. ¿Qué exámenes son los que los recomendados y más importantes para identificar si hay alguna alteración? con el señor Uriel Gómez para volver a hablar de este tema importante en la mañana de hoy. Exámenes de próstata, beneficios que ofrece la medicina biológica. Mientras tanto y mientras tratamos de ubicar nuevamente a nuestro invitado, hay un testimonio del señor Uriel Gómez que fue diagnosticado de prostatitis y fue tratado con medicina biológica y este es su testimonio. Bueno, vamos a esperar también para este testimonio recordarles entonces que si tiene algún síntoma o quiere prevenirlos, llame hoy a la IPS Cinez reciba ecografía de próstata por el valor de la consulta y terapias de ozono para subir las defensas del sistema inmunológico. El teléfono en Pereira es el 340-2384 marca 66 340-2384 hay un celular también que es el 300-302-22-12 300-302-22-12 llame hoy a gente cita e inicie el más efectivo tratamiento con medicina biológica también puede consultar la página web www.ipscinez.com esta es una institución con presencia en siete ciudades de Colombia Bogotá Cali Bucaramanga Barranquilla Neiva Medellín y Pereira tiene todos los protocolos de bioseguridad en la IPS Cinez su vida cambiará porque su salud será mejor hacemos otro intento a ver si está bueno se nos cayó la línea telefónica por el servicio de energía que fue suspendido por unos segundos aquí también en este sector del municipio de Dos Quebradas así que de nuevo ya sabe que si tiene algún tipo de síntoma de próstata quiere prevenir llame hoy a la IPS Cinez y reciba ecografía de próstata por el valor de la consulta y terapia de ozono para subir las defensas del sistema inmunológico de nuevo el teléfono en Pereira 340-2384 340-2384 también está el celular 300-302-2212 300-302-2212 en la IPS Cinez su vida cambiará porque su salud será mejor 8 de la mañana 23 minutos Escuchemos el testimonio de esta persona que se hizo tratamiento en la IPS Cinez Sí, mira yo estaba en diciembre con inflamación en la próstata muy alta los exámenes salieron altísimos y me puse en manos del doctor especialista en próstata para disminuirla y gracias a ese tratamiento ya me ha disminuido bastante de estar saliendo seguido a evacuar cuando inicié el tratamiento el antígeno prostático estaba en 547 y me hicieron la ecografía también actualmente que volví a mandarme hacer el antígeno hace unos 8 días me ha disminuido y salió en 1.95 y ha bajado bastante entonces me siento mejor Bueno este es el testimonio pues de una de las personas que precisamente se hizo tratamiento en la IPS Cinez el señor Uriel Gómez que fue diagnosticado de prostatitis y que fue tratado con medicina biológica y nos da pues ese testimonio en la mañana de hoy de nuevo si quiere prevenir alguna enfermedad de próstata si tiene algún síntoma pues llame hoy a la IPS Cinez reciba ecografía de próstata por el valor de la consulta y terapias de ozono para subir la defensa del sistema inmunológico teléfono en Pereira 340-2384 340-2384 también está el 300-302-2221 300-302-2212 corrijo es 300-302-2212 300-302-2212 es el teléfono para que se comunique está la página web para que consulte también www.ipscines.com y recuerde que es una institución con presencia en 7 ciudades de Colombia Bogotá, Cali, Bucaramanga Barranquilla, Neiva Medellín y Pereira con todos los protocolos de bioseguridad en la IPS Cinez su vida cambiará porque su salud será mejor ya son las 8 de la mañana 26 minutos 8 de la mañana 26 minutos se dañó su televisor o está presentando alguna falla llévelo a reparar llévelo al del bar electrónico que son profesionales en la reparación de todo tipo de televisores se lo van a dejar es muy bueno